Senador Enrique Burgos, sonido en su escaño. Muchas gracias, señor presidente. Muy apreciada, querida y admirada Arely, sin salamería, de ninguna especie, sino en reflejo de lo que se ha sentido en la expresión de todas y todos los senadores. Un orgullo haber sido compañero tuyo en el Senado de la República, porque aprendimos de ti cómo se asume la dignidad de ser senadora de la República, con tu solidez académica, con tu formación de jurista, como bien lo apuntaba el senador Bartlett, decirte que a la manera de Machado dejaste huella en el camino, has dejado la impronta tuya en este Senado de la República, y que además de todas las cualidades que te arropan, eres sobre todo una dama de la política. Enhorabuena, Arely.